Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos a hacer un foot switch o pedal switch que nos va a servir para algunas características adicionales que hay tanto en el Bosch RC3 como en la pedalera Bosch MS70. Este es el foot switch Bosch y que vamos a hacerlo de manera casera para ahorrar dinero y divertirnos haciéndolo. Adelante. Bueno, aquí están los materiales que vamos a utilizar. Tenemos primero, en la parte superior podemos observar, hay una caja de proyectos que se consiguen en los almacenes donde venden productos de electrónica. Componentes electrónicos. Tenemos un cable también. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Aquí están las cajas para proyectos. Esta es la caja que voy a utilizar, que es una pequeña. También vamos a necesitar un cable TRS, es decir, estéreo. Lo podemos hacer o comprar hecho. Vamos a utilizar también un jack de tipo estéreo. Y dos pulsadores, pero que sean normalmente cerrados. Aquí ya tenemos la caja como nos queda una vez perforada. Vamos a ver en qué parte nomás tenemos que hacer las perforaciones. Como pueden ver, la caja viene con sus tornillos para poder cerrarlo cuando ya terminemos de armar nuestro proyecto. Ahí tenemos los sitios donde vamos a hacer las perforaciones para los dos pulsadores. Y otra perforación, esos son los pulsadores. Y otra perforación que vamos a hacer en medio para colocar el jack estéreo. Aquí podemos observar ya las piezas colocadas en su sitio y los cables ya soldados. Podemos apreciar que sería en el jack la parte de tierra donde se conecta el negativo va conectado a ambos pulsadores a una pata de cada uno de ellos. Mientras que el otro conector de cada pulsador va conectado a cada uno de los positivos del jack estéreo. A continuación vamos a observar un gráfico que he preparado justamente para explicarlo. Ahí podemos ver que en el centro tenemos el negativo y que va conectado a ambos pulsadores a una pata en cada uno de ellos. Mientras que la otra pata de cada pulsador va conectado a uno de los positivos. Aquí tenemos ya el full switch. Lo vamos a conectar con el cable TRS estéreo. Y la otra punta del cable pues que irá conectada al pedal, en este caso en el Bosch RC3. Ahí podemos observar donde dice switch. Y a continuación pues vamos a la prueba del pedal. Bien, tenemos el segundo botón que nos serviría para cambiar entre las memorias, banco de memoria. Por ejemplo, cada vez que lo presiono pasa al siguiente banco. Si yo lo mantengo presionado, regresa, mantengo presionado, regresa. Esa sería la función del botón número 2. El botón número 1 es para stop, pero también sirve como tap tempo. Por ejemplo, aquí. Ya, vamos a probar entonces también el botón 1 cuando está detenido. Y lo tengo presionado, si hay algo grabado, se va a borrar. Vamos a probar entonces grabando. Vamos a probar entonces grabando. Ahí está. Si este video te ha gustado dale click en me gusta, suscríbete y compártelo con personas que puedan interesarle estos temas. Nos vemos pronto.